Nadie oyó el piropo preantío a mi paso cuando nos cruzamos de cerca los dos dentro de mi alma clavó sus ojazos y todo mi cuerpo de golpe tembló fueron sus palabras un rayo de luna que libro de sombra mi vida de luta desde aquel instante cambió mi fortuna y le fui cariando minuto a minuto Por mi calle, por mi calle sus pasos resuenan igual que latidos en la madrugada Sus repiques, sus repiques de gozo me llenan cubriendo mi espera de felicidad No importa lo que me digan que no lo quiero saber con tal que sus pasos sigan con tal que sus pasos sigan trayéndome su cara Hoy he vuelto a verlo cruzó por mi vera pero ante mis ojos lo suyo bajó iba paseando con una cualquiera que con desafío tú él me miró todos los castillos de mis ilusiones rotos en pedazos igual que cristales grande es el martirio de las tentaciones pero más amargas ni dudas mortales Por mi calle, por mi calle sus pasos resuenan ni tengo el consuelo de verlo llegar solo hay sombra, solo hay sombra de dudas que llenan mi alma de celos y angustia mortal no importa lo que lloviera que no lo quiero creer con tal que un día volviera con tal que un día ay, valviera yo nada quiero saber cuando te miro a los ojos me entran sudores de muerte pero te sigo mirando ya ves que negra es mi suerte ay, que calor me da tu cariño ay, que calor tu mirada me da soy gitana y no lo niego porque lo llevo en la cara si lo llevara con día nada más que un hombre lo adivinara nada más que un hombre lo adivinara ay, que calor me da ay, que calor me da tu cariño ay, que calor tu mirada me da tengo mis cinco sentidos puestos en cosas muy locas que junte tú con los míos los besos caen en tu boca ay, que calor me da tu cariño ay, que calor tu mirada me da soy gitana y no lo niego porque lo llevo en la cara si lo llevara con día nada más que un hombre lo adivinara ay, 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 nada más que un hombre lo adivinara Música Ese lucero que corre a esconderse Cuando la aurora le besa la cara Esa mañana de sol que parece Tu vía de oro que nunca se para Música Esos caminos que el aire acaricia Música Esa carrera del agua del río Que se detengan Ay que se detengan Que estoy contigo cariño mío Si los amores vienen rodando Sin que los vayan nadie a buscar Son como flores disimulando Que sus espinas quieren clavar Si los amores vienen rodando Sin que los vayan nadie a buscar Son como flores disimulando Son como flores disimulando Que su apila Ay quieren clavar Yo besaré para que un día Vuelva a mí Vuelva a mí Donde tú me dejaste sola Con la tristeza en mi soledad Esperaré Si esperaré Si esperaré Para que un día Vuelva a abrazarte Y mi cariño Y mi cariño confiarte Donde tú me enseñaste a vivir Ir feliz Perdona Perdona Ay perdona Por el mal Que te hice Cariño Sin tu amor No podré Vivir 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 Más Yo Rezaré Para que un día Vuelva a mí Y Nunca más te dejaré marcha Y known Y nuestro gran amor Podrá vivir Vem из félix Ay papá si tú ¿Por qué te fuiste pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa , sí 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 sí, tú sabías que yo te quiero Ay, papá si tú ポ-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Rectaré ¡I'm in valley!